¡Agua Azul! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien Polo! 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 No, no, detrás, no, 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 no. Son gente. Un tipo molesto que le das, le das con los que no hay. No hay que matar. Paco, no tapéis. No hay que empezar. Hola, hola. ¿Eh? ¿Qué? ¡Eh, Blanquito! Hay un video de un córnero, de uno que se escapa por el fútbol, se escapa por la cama, de la cama, por ahí salir uno al fin. ¡Bien hecha, bien hecha! ¡Bien hecha, bien hecha! Un tomando. Un tomando. Un tomando. Hay unos rosas muy lindos. Blandito tenés que comprar Fue toda la mierda No fue toda la mierda Se hirvió Fue toda la mierda 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 ¿Puedo poner la sacada con la mano de un rato? ¿A mí tiene mano? ¿Puedo poner la 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 mano? ¡Gracias! 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 ¿Con laquito me convió a un mate o por? Son del bebé. Es mi bebé Dino. Decirle que me dé uno. ¿Me mato o qué nombre? Por favor. Yo sí lo paso. Hay eclosión de esto, hay quitapescar. Sí, es la época. ¿De esto que chiste? Sí. Hay quitapescar. Arriba y paura. Sabés lo que debe estar en río, ¿verdad? ¡No! ¡No! ¡Bien, se va a co! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ato! Gracias, señor Dino. 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 Señor Dino.